Estás levantando pesas. La primera vez se siente fácil, pero cada vez requiere más esfuerzo hasta que no puedes continuar. Dentro de los brazos, los músculos encargados del levantamiento ya no pueden contraerse. ¿Por qué se fatigan los músculos? A menudo culpamos al ácido láctico o a la falta de energía, pero estos en sí no causan la fatiga muscular. Hay otro factor importante, la capacidad del músculo para responder a las señales del cerebro. Para entender el origen de la fatiga muscular, se debe saber cómo se contrae un músculo en respuesta a una señal de un nervio. Estas señales van del cerebro a los músculos rápidamente por unas células largas y delgadas llamadas neuronas motoras. La neurona motora y la célula muscular están separadas por un espacio pequeño, y el intercambio de partículas por este espacio permite la contracción. A un lado del espacio, la neurona motora contiene un neurotransmisor llamado acetilcolina. Al otro lado, unas partículas cargadas o iones revisten la membrana de la célula muscular, potasio en el interior y sodio en el exterior. En respuesta a una señal del cerebro, la neurona motora libera acetilcolina, y esto hace que se abran los poros de la membrana celular. El sodio entra y el potasio sale. Este flujo de partículas cargadas es crucial para la contracción muscular. El cambio en la carga crea una señal eléctrica llamada potencial de acción, que se esparce a través de la célula muscular y estimula la liberación del calcio almacenado en ella. Esta inundación de calcio causa la contracción del músculo, ya que permite que las proteínas dentro de las fibras musculares se junten y se traben, tirando del músculo con fuerza. La energía usada para la contracción proviene de una molécula llamada TFA. La TFA también ayuda a bombear de vuelta a los iones a través de la membrana, reestableciendo el equilibrio de sodio y potasio en cada lado. Todo este proceso se repite cada vez que se contrae un músculo. Con cada contracción, la energía en forma de TFA se agota, se generan productos de desecho como el ácido láctico y algunos iones se alejan de la membrana de la célula muscular, dejando atrás un grupo cada vez más pequeño. Aunque las células musculares reducen la TFA al contraerse repetidamente, siempre están generando más. Por ende, incluso los músculos más fatigados no terminan de agotar esta fuente de energía. Y aunque muchos desechos son ácidos, los músculos fatigados mantienen el pH dentro de límites normales, lo que indica que el tejido elimina efectivamente estos desechos. Pero al final, durante las contracciones repetidas, quizá no haya concentraciones suficientes de iones de potasio, sodio o calcio disponibles cerca de la membrana celular para reiniciar el sistema de manera adecuada. Así que, aunque el cerebro envíe una señal, la célula no puede generar el potencial de acción necesario para contraerse. Aún cuando los iones como el sodio, potasio o calcio están agotados dentro o alrededor de la célula, abundan en todas partes del cuerpo. En poco tiempo, volverán a las zonas donde se necesitan, a veces con la ayuda de las bombas activas de sodio y potasio. Así que, si paras y descansas, la fatiga muscular desaparecerá cuando el músculo se restablezca de esos iones. Cuanto más ejercites de forma regular, más tardarán en establecerse la fatiga muscular. Esto se debe a que cuanto más fuerte seas, menos veces debe repetirse este ciclo de señales nerviosas desde el cerebro para levantar una cantidad de peso. Menos ciclos significa menos agotamiento de los iones. Entonces, al mejorar tu estado físico, puedes ejercitar durante más tiempo con la misma intensidad. Muchos músculos crecen con el ejercicio, y los músculos más grandes tienen mayores reservas de TFA y una mayor capacidad para eliminar los desechos, lo que aleja a la fatiga aún más en el futuro. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.